El mundo nos premia nuevamente. Medellín es reconocida como una Smart City a nivel global. Hace tres décadas la revista Times nos catalogaba como la ciudad más peligrosa del mundo. Hoy tenemos otra historia para contar. Medellín es hoy un ejemplo mundial de transformación social, cultural, económica y ambiental. Somos una ciudad que ha sabido encontrar su propia voz para mostrarla al mundo. Somos transformación y cambio. Somos Medellín Futuro.